Los efectos del huracán Matthew ya comienzan a sentirse. Fuertes vientos y lluvias están azotando al norte de la costa colombiana, donde el fenómeno natural ya dejó una huella mortal. Desafortunadamente un arroyo se llevó a un señor en Uribia, estaba desaparecido desde esta mañana, nos ha informado la Cruz Roja que apareció el ahogado, la persona. Mientras tanto, así amaneció Jamaica. Un arcoíris se asomaba entre las nubes a medida que los residentes toman medidas preventivas. Los servicios de respuesta ante catástrofes han sido activados y las autoridades piden no entrar en pánico. Cuba, Haití y la República Dominicana también están bajo alerta máxima. Los gobiernos le han hecho un llamado a la gente para comenzar el almacenamiento de agua potable, medicinas indispensables. El Centro Nacional de Huracanes pronostica que el potente huracán Matthew podría arrojar un total de entre 10 y 15 pulgadas de agua y hasta 25 pulgadas en Jamaica y en el suroeste de Haití. Los últimos informes meteorológicos indican que Matthew se desplazará por el área central del Mar Caribe entre hoy y el domingo y se acercará peligrosamente a Jamaica y al suroeste de Haití el domingo por la noche o el lunes. Aún no está claro con qué fuerza afectará a la costa sureste de Estados Unidos. En Miami, Florida, Andrea Linares, Univisión.